que vamos a analizar con Robert Valencia, analista internacional y periodista. Le damos la bienvenida a Robert, gracias por acompañarnos la mañana de hoy en Noticias en Vivo. Muchas gracias Jessica, buenos días para todos. Pues uno de los elementos que se espera, centra en el debate de este martes, al inicio de este juicio político, tiene que ver con el hecho de si es constitucional o no este procedimiento que se ha aprobado en contra de Donald Trump, tomando en cuenta que ya él no ocupa la presidencia, que es el argumento fundamental de la defensa. ¿Cuánto peso considera usted tiene este argumento y cuánto del debate podría abarcar este punto? Sí, bueno, aquí hay que hacer dos puntos, hay que hacer dos señalamientos aquí. Y el primero es que hay un precedente de que un funcionario, porque no solamente es el presidente a quien se le hace este proceso de destitución, cualquier persona que ostente un cargo federal, un cargo, digamos, dentro de las ramas del poder, se le hace un impeachment. Y un caso similar ocurrió en el año 1876 con el en aquel entonces secretario de guerra que se llamaba William Belknap, era el secretario de guerra durante la administración de Ulysses Grant, estamos hablando obviamente más de un siglo, él presentó su carta de renuncia en aquel momento, pero igual el Senado hizo el proceso de impeachment, bueno, en aquel momento a él no se le halló culpable, pero ese es un precedente de que aunque un presidente o un mandatario o cualquier funcionario no esté en el ejercicio del poder, igual se puede adelantar ese tipo de proceso político. Ahora, el segundo argumento respecto a la pregunta que tú mencionas, de que si esto es inconstitucional o no, pues obviamente las personas que son, digamos lo que podríamos decir, son becarios, son personas letradas en el tema del impeachment, dicen que este proceso es constitucional, porque vale la pena señalar que el juicio político tiene dos aristas en este caso, el primero sí, el que es el de despojar a una persona del poder, bueno, eso ya ocurrió, es decir, ya el presidente Donald Trump ya no es presidente, pero aquí hay otro punto que me parece que es importante señalar, que después de hallarse culpable se hace otra votación, ya en este caso con una simple mayoría, y en este caso es donde los demócratas tienen la ventaja, y es la de evitar que el presidente Donald Trump ocupe cualquier cargo político, o sea, que sea completamente restringido de ese, de esa, digamos, de ese, ¿cómo se diría? De ese privilegio, por ponerlo de alguna manera, de que una persona cualquiera puede lanzarse a la presidencia o puede lanzarse como senador o representante de la Cámara, etcétera, etcétera. Es decir, se le está quitando esa investidura de forma vitalicia, y ese es el punto al cual quieren llegar los demócratas, porque obviamente el argumento de los republicanos es que él ya no es presidente, por lo tanto no se debe llevar a cabo este proceso. Entonces, si nos amparamos en esa postura, pues obviamente no tiene sentido, porque sí, pues el presidente ya no es el presidente, pero aquí el tema es de prohibirle a Donald Trump ocupar cualquier cargo o que tenga cualquier aspiración, en este caso aspirar a la presidencia de cara al 2024. Ahora, estas dos fases que comprendería este proceso, dependiendo del resultado de la primera, tal y como lo explica, podrían tomar más tiempo entonces del previsto en un momento en el que ambos partidos han dado muestra de querer atender este tema con prontitud desde el punto de vista legislativo para poder pasar a otros temas como el paquete de estímulo fiscal y también la confirmación de los nominados por la administración de Joe Biden. Ese es un punto muy interesante y sí, es completamente cierto. Yo creo que aquí hay un tema que nos concierne a todos, más allá de lo que ocurra con Donald Trump, y es el tema del coronavirus. Es decir, es uno de los temas importantes, como ustedes saben, hasta el momento se están haciendo, han habido diálogos para aprobar más de un billón de dólares en ayuda económica, dentro de los cuales se incluye no solamente la ayuda para las personas que están desempleadas, sino un cheque de aproximadamente 1.400 dólares para aquellas personas que han ganado entre 50.000 y 75.000 dólares. Obviamente está el debate en quién recibe ese dinero, y eso obviamente debe tener prioridad. Por lo tanto, lo que se ha dicho es que este impeachment, ese proceso de impeachment, podría tomar una semana si es que se lleva a cabo el proceso como se pretende. Es decir, que sean una deliberación de aproximadamente ocho horas por día, con lo cual estamos diciendo que aproximadamente para el próximo lunes podríamos tener una decisión final del impeachment, porque sí, es exactamente correcto. El Congreso, el Senado particularmente quiere hacer este proceso de manera expedita precisamente para que otros temas tomen prioridad, y eso lo están viendo los estadounidenses, porque obviamente estamos en un momento de crisis económica, hay un momento de crisis dentro del tema de la salubridad. A nivel nacional, las vacunas todavía están siendo distribuidas y han sido también administradas, pero también hay una ralentización en ese tema, y los estadounidenses están esperando soluciones para ello. O sea que los demócratas están caminando en una línea fina para, uno, sí, obviamente, hacer de Donald Trump un ejemplo de que ese tipo de insurrecciones no pueden ocurrir, pero también tiene una responsabilidad con el pueblo estadounidense. Así que deben maniobrar ambos temas, que para mí es más importante el tema del coronavirus que el mismo tema de Donald Trump. Ahora, digamos, hay un periodo establecido, ya lo hemos comentado, pero ¿qué podría demorar este proceso? ¿Qué elementos podrían llevar a que vaya más allá de lo que se ha previsto inicialmente? Bueno, obviamente podría haber cualquier retraso en cuanto al llamado de los testigos, si alguna persona está pidiendo que se haga una extensión porque haya algún tipo de evidencia. Cualquier cosa puede pasar. Por eso menciono que dentro de ese espacio de tiempo se habla de que si tanto las personas que quieren llevar a cabo este juicio, tanto la parte de la defensa como la parte acusatoria, tienen todo, digamos, listo, ya está puesto sobre la mesa, quiénes son las personas que van a tomar el estrado en la plenaria del Senado y se lleve a cabo como se pretende, que son ocho horas cada día, pues esperaríamos una decisión la próxima semana. Pero cualquier cosa puede ocurrir, cualquier evento, cualquier acontecimiento podría retrasar este evento. Recordemos lo que ocurrió en el primer impeachment de Donald Trump hace aproximadamente un año, en donde el Congreso, en el Senado en particular, pues simplemente no escuchó a los testigos y básicamente cuando llegó el artículo del impeachment al Senado, pues prácticamente llegó ya, como se diría aquí en Estados Unidos, llegó muerto a la llegada, dead on arrival. Es decir, que ya prácticamente esa consideración pues no fue tomada en cuenta y el proceso de impeachment fue más corto de lo que se preveía. Pero aquí estamos hablando de un tema distinto porque ya se puede hablar incluso de considerar testigos. Obviamente el expresidente Donald Trump negó esa petición de participar como testigo y obviamente ese sería el proceso. Esperemos que esto se lleve a cabo hasta el próximo lunes y ya darle prioridad a otros temas que son muchísimos más importantes. Sobre este rechazo a participar como testigo que ha presentado el expresidente Trump a través de sus abogados, quisiera que detalláramos al regreso de esta pausa que nos corresponde hacer en este momento, por lo que le pido que se mantenga con nosotros, Robert, para continuar la entrevista al volver de la pausa. Estamos conversando, amigos, con Robert Valencia, analista internacional y periodista. Enseguida estaremos de regreso. Ya regresamos con Noticias en Vivo. TVB, ahora más presente. Esta noche, en Conexión. Ya hay reacciones en Europa. Polonia y Suecia retiran sus embajadores de Moscú por el caso naval. De ello nos ocupamos en la próxima emisión de En Conexión. En Conexión. Esta noche, a las 7 p.m., hora este, por TVB. Hoy, al día. Human Rights Watch ha emitido un comunicado al gobierno de Trinidad y Tobago donde reclama el maltrato y las deportaciones a venezolanos en los últimos tiempos. Será el punto principal de nuestra conversación con Tamara Taraciuk, encargada de Human Rights Watch para Venezuela. Al día. Hoy, a las 8 de la mañana, hora este, por TVB. No hay competencia, baby. Somos los que damos Esta noche, con Gladys Rodríguez. ¿Cuáles son las diferencias de las vacunas contra el coronavirus? ¿Qué vacunas se están suministrando en América Latina? Estos son los temas a tratar por Gladys Rodríguez con Alfonso Rodríguez Morales, coordinador de la Red Latinoamericana de Investigación en Enfermedad por Coronavirus. Con Gladys Rodríguez, esta noche a las 10 pm hora este, por TVV. Ahora, más presente. Más de lo que buscas. No importa si usted es blanco, oscuro, asiático, hombre, mujer. Tenemos muchísimos temas para compartir con todos ustedes, así que bueno, pónganse comoditos ahí en casa. Más de lo que esperas. Para todos. Así lo veo. Encuentra mucho más en TVV. Mañana, el show de Bocaranda. La industria petrolera venezolana. ¿Cómo sería la reestructuración de PDVSA? Este es el tema a tratar por Nelson Bocaranda con Horacio Medina, presidente de la Junta Administradora Ad-Hoc de PDVSA. El show de Bocaranda. Mañana, a las 10 pm hora este. Todos los lunes. ¡Buenas noches! Un tipo ocurrente que nos hace reír de nuestros problemas. Nosotros una media y uno le mete hasta un limón. ¡Aguá! Ok, ¿qué piso es? ¡Cinco, cinco! Porque al final la vida es un show. La locura, o sea, la locura total. Y él nos enseña a disfrutarla. ¡No por la ventana de la gente! El show de George Harris, todos los lunes, a las 10 pm hora este, por TVV. Ahora, más presente. Estamos de vuelta con Noticias en Vivo. De regreso en Noticias en Vivo, conversando con Robert Valencia, analista internacional y periodista, a propósito de este segundo juicio que se inicia este martes al expresidente Donald Trump. Robert, en la parte anterior abordaba usted el hecho de que Donald Trump se ha negado a testificar tal y como lo han solicitado demócratas en la Cámara de Representantes. El equipo legal ha respondido que esto no va a ocurrir. Pero, quisiéramos saber si hay posibilidades de que el Senado, a través de una situación, obligue al presidente Trump a comparecer de alguna manera. Sí, en este caso creo que el presidente Donald Trump, igual con, si hace un llamado al Senado, el tiene la opción de no participar en este tipo de audiencias, por lo menos en estos próximos cinco días. Hay otro punto que me gustaría mencionar, aparte de ese punto que habíamos mencionado, a mencionar otro punto, perdón, valga la redundancia, el tema de la primera enmienda, que yo creo que es otro tema que es relevante mencionar acá. ¿Por qué hablo de la primera enmienda? La primera enmienda de la Constitución habla del derecho a la expresión, de la libertad de expresión. Y los abogados de Donald Trump hablan de que a él se le está infringiendo el derecho a la expresión cuando se dirigió desde su palco a esta multitud, que fue la multitud que precisamente llevó a cabo esta toma del Capitolio el pasado 6 de enero. Y aquí vale la pena resaltar lo siguiente, este es un proceso político, este no es un proceso criminal, son dos cosas completamente distintas. Se está enfrentando un juicio, pero no un juicio como el que se llevaría en cualquier tribunal, en cualquier corte penal. Es decir, que el argumento de la primera enmienda, como lo están haciendo los abogados de Donald Trump, pues no es validado en el caso de un juicio político. El derecho a la primera enmienda, en este caso, no tiene absolutamente nada que ver. Con lo cual, el cuerpo de defensa, por lo menos lo que estamos viendo hasta el momento, primero, que el presidente ya no es presidente y que su derecho a la expresión está siendo infringido, pues ninguno de estos dos temas, estos dos pilares de defensa que quiere argumentar el equipo de abogados de Donald Trump, pues no se sostiene en la realidad. Y es por eso que lo que hemos visto es que más de 100 letrados constitucionales de distintas universidades alrededor del país han firmado una carta diciendo que ese tipo de defensa, pues obviamente no es sostenible. Y que el Senado, particularmente del lado de los republicanos, deben considerar toda la evidencia puesta, porque no solamente es el tema de lo que él habló desde el palco el 6 de enero. También recordemos que unos días antes del 6 de enero se habían revelado unas grabaciones de una llamada que el presidente Donald Trump hizo al secretario de Estado de Georgia, tratando de revertir los resultados que se dieron en ese estado, que fue precisamente el que le dio la victoria a Joe Biden. Y muchísimo antes el presidente, o en aquel entonces el presidente, por medio de Twitter, señalaba de que a él se le habían robado las elecciones. Entonces, todas estas evidencias, todos estos hechos, es lo que ha llevado a este compendio por parte de los demócratas para señalar que el presidente ya había participado en actos de insurrección, o por lo menos incitar a la insurrección. Así que vamos a ver qué tipo de argumento va a traer la defensa de Donald Trump de cara a lo que acabo de mencionar, no solamente lo que ocurrió en el 6 de enero, sino también lo que ha ocurrido en los días anteriores a la toma del Capitolio. Ahora, la condena del expresidente Trump, Luce Lejana, tomando en cuenta el número de senadores republicanos que necesitan, digamos, los demócratas para poder aprobar este tipo de medidas. Son 17 y pues ya en votaciones anteriores se ha visto que no, al menos en estos casos no se ha reunido este número de votos. Pero, ¿qué podría esperarse una vez que se inicie el juicio como tal, tomando en cuenta la evidencia y tomando en cuenta también que algunos de estos senadores estaban presentes en el Capitolio al momento de los hechos del 6 de enero? Es que eso es lo insólito de todo este caso, ¿no? Es decir, los testigos, estamos hablando de testigos, ¿verdad?, en un juicio político. Pues, ¿qué mejor testigo, qué mejores testigos que los funcionarios que estuvieron en el Capitolio que prácticamente tuvieron que refugiarse porque temían por sus propias vidas? El caso de Alexandria Ocasio-Cortez, algunos republicanos habían señalado incluso que ellos tuvieron que esconderse en algunos lugares privados, secretos, porque básicamente una horda enardecida estaba, digamos, entrando con el fin de atacarlos y de atentar contra su vida. Ese es una forma de testigo. Y aún así, ante semejante evidencia, siguen empeñados en que el presidente Trump no es culpable. Y lo que tú señalas es correcto. Sí, se necesitan 17 senadores republicanos para que haya un proceso de impeachment exitoso, por ponerlo de alguna manera. Pero precisamente, incluso historiadores letrados en el tema de leyes constitucionales, incluso un conservador aquí en Estados Unidos que se llama Chuck Cooper, había señalado a través de una carta editorial al Wall Street Journal, precisamente citando eso, de que los senadores republicanos deben considerar todo este cuerpo, todo este compendio que acabo de mencionar. No solamente el tema de la primera enmienda, que es la defensa que quieren presentar los abogados de Donald Trump, el tema de que él ya no es presidente, pues obviamente él ya no es presidente. Incluso señalaban los mismos republicanos que por el hecho de que John Roberts, que es el presidente de la Corte Suprema, no va a presidir este proceso de impeachment, pues ya en eso es otro mérito más para no considerar a Donald Trump culpable, lo cual es otra situación que no es cierta, porque la constitución dice que si el presidente ya no está en ejercicio, pues el presidente de la Corte Suprema ya no tiene que participar ahí. Ni siquiera Kamala Harris, que es la vicepresidenta, ha optado por participar, porque obviamente, volvemos al punto, cuando hay una destitución, pues el presidente destituido, en ese caso, pues el vicepresidente es el que asume el cargo, pero ya Donald Trump no es presidente, o sea que Kamala Harris no tiene la necesidad de participar y de presidir este proceso jurídico, este proceso político, perdón, con lo cual Patrick Leahy, que es otro de los senadores demócratas, perdón, otra persona que está en el poder, es la persona que se va a encargar de este proceso político. Así que, todas las excusas, por ponerlo de alguna manera, o todos los argumentos que han traído los senadores republicanos, pues no tienen el mérito suficiente como para validar su punto. Entonces, lo que están pidiendo los letrados, los becarios en el tema de leyes constitucionales, incluyendo los conservadores, le están pidiendo a los republicanos que por lo menos tomen en consideración todas las evidencias que se están presentando o que se van a presentar a partir del día de hoy, porque muchos argumentan de que Donald Trump es culpable, de que es una persona que por muchos meses, incluso antes de las elecciones, había incitado precisamente a ese tipo de insurrección, a ese tipo de conspiración, de teoría de conspiración, diciendo que había un fraude cuando no hubo fraude, y él siguió empujando esta teoría conspirativa hasta el momento en que llegó este momento de inflexión, que fue la toma del Capitolio el pasado 6 de enero. Así que, vamos a ver cómo asumen esta responsabilidad de los republicanos, porque también la lupa está encima de ellos, no solamente encima de los republicanos, o sobre los republicanos, con el tema del coronavirus y otros temas que le incumben a los estadounidenses, sino también qué tan permisivos serán los republicanos con un tema tan delicado como ha sido la insurrección, porque obviamente esto fue reciente, es que hace poco, hace un poco más de un mes, vimos esta toma del Capitolio, que a mi juicio fue un intento de golpe de Estado. Desde el punto de vista político, ¿cuáles serían los escenarios en caso de que el expresidente Trump sea condenado, en caso de que sea absuelto en este segundo juicio político? Dos puntos. Primero, que este tipo de acciones no se puede permitir, y yo creo que eso es lo que quieren hacer los demócratas, porque se habla mucho, mucho, mucho de que esto es una herida abierta, de que estas heridas hay que sanarlas y de continuar nuevamente el curso de la nación. Ese argumento que hacen los republicanos, por lo menos los demócratas, los demócratas lo que quieren hacer es que se tome un precedente con lo que ocurrió hace poco más de un mes. Es decir, sí, obviamente estamos hablando de sanar las heridas y de tratar de vivir algo de lo que quedó de unidad antes de lo que ocurrió el 6 de enero, pero no se puede hablar de cerrar heridas cuando no se asumen responsables. Y no solamente estamos hablando responsables en el sentido de las personas que materialmente llevaron a cabo este hecho, también estamos hablando de las personas que han tenido una responsabilidad intelectual detrás de esta toma en el Capitolio, y estamos hablando no solamente de Donald Trump, sino de otras personas que también podrían estar involucradas en este caso. Hablamos de Mark Meadows, que era uno de los jefes de gabinete en aquel momento, que participó en esa toma. Es decir, la responsabilidad va más allá de las cientos de personas que se tomaron el recinto en aquella tarde de miércoles. Eso por un lado. Yo creo que ese es el capital político sobre el cual quieren construir los demócratas. Y del lado republicano me parece a mí que también deben tener cuidado porque de no tener en consideración estas evidencias, como lo acabo de mencionar, pues también va a quedar en evidencia de que ellos simplemente lo que les importa, y esto es una percepción que tienen los estadounidenses, es que lo único que les importa a ellos es el poder, el de tener un tipo de condescendencia frente a la supremacía blanca y a este grupo de personas que no aceptan o no han aceptado los resultados del pasado 3 de noviembre de las elecciones presidenciales. Y yo creo que ese es el rédito político que ellos podrían perder en el sentido de que los estadounidenses, como lo ha indicado una encuesta de la cadena ABC, dicen que 56% de los estadounidenses consideran, tanto demócratas como algunos republicanos y algunos independientes en su conjunto, ellos argumentan de que el presidente Trump no debe ocupar ningún cargo gubernamental en Estados Unidos, sea el que sea, pero principalmente para que él no se lance a la presidencia nuevamente el próximo 2024, obviamente más allá de que si su cuerpo se lo permite, porque obviamente ya estaríamos hablando de una persona de 78 años, bueno, Biden tiene 78 años en este momento, pero cualquier aspiración que él tenga, dependiendo de cómo se encuentre en su estado de salud, es evitar precisamente que se lleve a cabo ese hecho, porque ante los ojos de los demócratas, pues una persona que cometió este tipo de, digamos, o por lo menos que alentó a este tipo de ataques, pues no merece ocupar nuevamente la silla de la oficina oval de la Casa Blanca. Robert, le agradecemos estos minutos ha compartido con nosotros para ofrecernos su análisis.